Hola Etina Vamos a llegar a la calle En este lugar Es como un lugar Es como un lugar Es muy distinto No se ha caído Es muy peligros En este lugar En este lugar Es muy bien ¿Puedo estar aquí? ¿Puedo estar aquí? ¿Puedo estar aquí? Ah, es como si está. El velo es así, como un poco se desvanezó. Si hay un viento, ¿para qué se va? Muy muy grande. No está muy muy bien. Ah, como si tengo la cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ya se va a ser un buen día Aquí hay 3 grados Creo que es muy bueno Aquí hay un problema ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se puede hacer? Es como si se puede hacer el trono Si se puede hacer el trono de trono Si se puede hacer el trono de trono Y luego se puede hacer el trono ¿Has visto? Este es el cable. Sí, este es el cable. ¡Muchas! Sí, ya está en el cable. Aquí está y está el cable. Y donde ya está. Un poco más estuvo. Por favor viajale. Si es que me han ralido. No estoy en el cable, ya no sé si lo voy a ralido. En un poco miedo. ¿Vale a ver el movimiento del cuerpo? No, no lo ve. ¿Para qué? ¡No lo ve. 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 ¡Vale a ver! Esto es poquito. ¿Tienes que añadir el movimiento con aspiración? No assado. Ya así. ¡¿Qué la camión? Tienes que tenga las gracias. ¡Densивают! ¡Hey, no te llevarias de posición! ¡L Les agresamos la mano. ¡No y! ¡Para que no llene expectations! Ahora ya es una de las cosas que se puede usar. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir a la luz? No. ¿Puedo ir a la luz? 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 ¿Puedo ir a la luz y por esa luz? ¿Puedo SanỚ? ¿Puedo ir a la luz? ¿Has visto el camino? Se un vistazo. ¿Puedo ver la luz? El colorador. ¿Pero verlo? ¿Por qué no se velo? Porque el camino ya se terminó. ¿Puedo verlo? El camino ya. ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo conmigo? ¡Puedo verlo conmigo! ¡Puedo verlo conmigo! ¡Puedo verlo conmigo! ¿Puedo ver el vídeo? Mi sabe. Por miedo más de la luz. ¿Puedo ver el vídeo? Sí, ya está. La calle es la derecha. No hay que hacerla. Hay que estaría no es como un puente. ¿Es un puente o... No se le preguntó! ¿Puedo verlo de la derecha? ¿Puedo verlo? Se veía. ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Abro al que esto de aquí. Me hicieron. Estábamos con nosotros. ¿A dónde? No tengo ni idea. Esa para que se�an los que hace este video. Así que se resulta capaz de irnos. Gracias por suй. ¿Qué te ha hecho? ¿No me pide? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Oh lento! Se asimundo, hayan un poco caliente. Para mí esto, más maldito. ¡Sí! ¡Ela! ¡Esta es solo para mirar al video! ¡Oh, no me olvidaste. ¡Ah! ¡Sάν recuerda! ¿Sus uno de los perones honra más? ¡Apignan el hielo! ¡Apignan el hielo! Como si se hizo una forma de ciraj��onda. ¡Y en este momento! ¡Es que en este momento que se hace un problema! ¿Qué es lo que se ha hecho? Sí, me acuerdo. Antes de usar el árbol de la árbol. ¿Puedo dejar su mano para mi lado? Ok. ¿Puedo usar un poco de la árbol? Ok. No, ya no. Ya me he ido. Como ya se ha ido en un lugar. ¿Puedo ir a donde? Yo aquí. No se pude la mochila, no se ve como un poco. Un momento, no es ese. No es ese. Tiene que ir a esa. ¿Tiene que ver? Sí. Este es un hueso. Esto es un hueso. Lo he hecho para ir a ir a la. Este es unas de la construcción de la carretera del Que no sé cuánto me voy a salir de aquí. ¿Saben cómo se va a ir aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¿Los estás en la casa? ¡Ahhh! Esto es nuevo. Ah, parece que llegue. Ah, es cierto. Aquí está en la tierra. Todavía hay un poco de miedo. Ah, sí, sí. ¿Tiene que estar ahí? Sí. ¿Tiene que estar ahí? ¿Tiene que estar ahí? Sí. Así. ¿Tiene que estar ahí? Y el cómo está ahí tenemos. Mira una mano derecha dropped. Ah, sí. Lo tengo que perder. Seguir a la gente fuera. ¿Está en el camino? ¿No está y en el camino? ¿Por qué está en el camino? No está en el camino. Entonces si es en el camino, 5 minutos todavía aproximadamente. Ah, Dios. Sonido. ¿En el camino que esté? Sonido. ¿Verdad ¿Verdad ¿A dónde ves? Sonido. Es como lo ves. Sonido. ... ... ... ... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No me veo, se desplique ¡Muy bien! ¿Bien? ¿Puedo irse a la mañana? Yo YouTube me he encontrado en mi casa ¡Vamos! ¿Dónde? ¡Poamá山! ¡Poamá山! ¡Ah! ¡Dónde está! ¡Muy! ¡No me voy a ir a la casa! ¡Vamos a ir a la casa! ¡Oba! ¡Vamos a ir a la casa! ¡Vamos a ir a la casa! ¡Vamos a ir a la casa! ¡Gracias!